¡Buenas noches! ¡Qué felicidad me da poder estar aquí esta noche con todos ustedes! Muchísimas gracias por haber venido, nos ha ayudado una noche divina. Nosotros arrancamos el 5 de junio de este año y ahora nos vamos a despedir del año. Pero cada vez somos más, gracias a Dios, en este centro comercial que yo le llamo el Centro de los Artesanos. Y ahora vamos a dar comienzo a nuestra muestra de fin de año. Y yo recuerdo que en junio éramos algunos poquitos mostrando lo que iba a pasar. Y ahora somos unos cuantos. Vamos a poner en escena casi 40 artistas con sus maestros. El arte nos conecta con la magia y los secretos del universo. Y ojalá seamos muchos, muchos, muchos los que creamos eso. Y para dar comienzo a este show de artistas de la Academia vamos a empezar con los más chiquitos. Y con el género de la danza, el más formativo, en el que se adquiere disciplina. La danza por excelencia. Vamos a hacer clásico de niños con Nadia Migale y sus pequeñitas, chiquititas. Empezamos por los menores y vamos a terminar por los mayores. Pero las quiero mencionar. Ellas son Victoria Salgado, Florencia Ciancio, Trinidad Junior, Elena Cabanillas. Encantada. Adelante, niñas. ¿Están listos, amiguitos? Hay cosas que limpian. Vengan a cantar al compás, tan feliz que tiene mi canción. Vocesitas llenas de ilusión. Limpian con esmero y con disciplina. El coche abre la cocina con su ritmo y sol. Qué feliz la ducha limpia al tallar el moho de un mes. Si una bola de cabellos ves, canta otra vez al compás de mi canción. Cantaremos al rapar su siedad y grasa. Al campeón le juega y haciendo bien la casa. La alegría va a tabarar un poquito de la 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 la. Si la estiradora ya en esta, ríe el corazón cantando esta canción. Cantando esta canción. Cantando esta canción. Sin esperanza desde aquí. Devego el fe en un shell, y yo suspiro. No me sorprende, mientras sigo aquí. La diga para mí. Tal vez hay un nuevo giro. ¡Sí! ¡Encana! Tanto lograrás mucho más al contar feliz de la canción Con la sucia espuma del jamón, las tareas inmundas son estas hazañas Mis insinficientes alemanes y viciales todos son Por el date al gente cantando van y apestosa ropa que lavarán ¡Qué emoción! Tardaria también es tu opción Y llegamos al final de la canción ¿No fue divertido? Y ahora con ustedes Nadia Migale en Puntas con sus alumnas Mambo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!